Hola, ¿cómo estás? Soy el Dr. Juan Carlos Carrera Morales, médico pediatra, amigo de todos ustedes y en este video les voy a hablar del uso correcto de los autoasientos para los bebés y los niños. ¡Pum! Este es un tema que nos interesa a muchos, que me lo han pedido mucho también. Es un tema que debemos de tener todos, todos, todos bien, bien manejado porque es importantísimo. De hecho, los accidentes es una de las principales causas de muerte en todo el mundo y no se diga en los niños, ¿no? Se sabe que, por ejemplo, en Estados Unidos mueren alrededor de mil niños por año en accidentes vehiculares, aún teniendo cinturón de seguridad. Entonces es importante que sepamos muy bien estas situaciones. Y yo, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención porque, pues como muchos de ustedes saben, yo soy ya un chavo ruco, ya tengo 43 años, ya puedo contar algunas historias del pasado y muchos de ustedes, seguidores, sin agraviar, ya también tienen arriba de sus 35, 40 añitos y saben de lo que les voy a platicar ahorita. Cuando nosotros éramos chiquitos, no había esta onda. O sea, nosotros viajábamos en los coches con nuestros papás, así, al ahí se va y, pues gracias a Dios estábamos vivos y hemos sobrevivido. Pero antes no se hacía eso. Yo, por ejemplo, me acuerdo que mis papás, les platico rápido, tenía una camioneta, esas grandototas, esas, se llamaba Town and Country o algo así, y me parece que pasa que tenía como madera por afuera. Y ahí nos íbamos todos y tenía un asiento de esos grandototes que hasta pesaba. Lo echamos para adelante y nos íbamos, poníamos nuestras almohadas y ahí nos íbamos los tres hermanos con nuestras almohadas, cotorreando, hasta aventándonos y todo, hasta casa de mi abuelita que vivía bien lejos. Afortunadamente nunca nos pasó nada, pero no me acuerdo que nos hayamos puesto el cinturón de seguridad, no me acuerdo que nos hayan puesto en sillita para niños. Es más, yo creo que en mi país, en México, ni siquiera está regulado. Lo voy a investigar, creo que no, pero no hay una regulación como en otros países de que es a fuerza traer a tu bebé en una sillita para coche. Fíjense cómo ha cambiado tanto las cosas, ¿no? Y hoy les voy a hablar basado en un artículo del American Academy of Pediatrics, que de hecho se los voy a dejar acá abajo el enlace por si quieren leerlo todo, ¿ok? Voy a platicarles algunas cositas antes. Se sabe que el uso correcto de autoasientos disminuye de un 71 a un 82% el riesgo de heridas graves y hasta en un 28% el riesgo de muerte por choque vehicular, por accidente vehicular, comparado con niños que traían nada más el puro cinturón de seguridad, seguramente mal puesto o que no tenían nada. Fíjense nada más qué dato tan impresionante, ¿no? También se sabe que el uso de los boosters o de los asientos que son un poquito elevados, ahorita vamos a verlo en la imagen, se puede o disminuye hasta un 45% el riesgo de lesiones fuertes secundarias a un golpe o a un choque en niños un poquito más grandes, también comparados con los que solamente traían cinturón de seguridad. Entonces, fíjense la importancia de esta situación. La Academia Americana de Pediatría establece cinco puntos de seguridad. Es un artículo del 2018 que incluso está actualizado hasta hace pocos meses y les voy a platicar uno por uno, ¿sale? Punto número uno. Todos los bebés pequeños o menores de edad, chiquitos, deben de viajar el mayor tiempo posible volteados hacia atrás. Es decir, el niño tiene que ir viendo la parte de atrás de tu coche. O sea, tú al voltear no puedes verle la cara, el niño va viendo hacia atrás. Y esto se hace hasta que la marca de la sillita o del asiento que tú compraste marque los kilogramos de peso. Hay unos asientos que son convertibles, o sea, que los puedes voltear después hacia el otro lado y hay unos que son especialmente para llevarlos hacia atrás. Habitualmente todos traen una marca. Yo he visto que terminan hasta los 13 kilos aproximadamente, algunos. Pero este artículo nos menciona que se recomienda que vayan volteados hasta atrás hasta que pesen 40 libras o lo que es lo mismo, 18 kilogramos aproximadamente. ¿Ok? Para que lo tengan muy bien apuntadito. Punto número 2. Cuando los niños rebasen ese peso, ya se puede voltear el niño hacia adelante. Cuando la marca del autoasiento también lo registre porque hay variaciones. Habitualmente la más pequeña es de 40 libras o de 18 kilogramos en adelante. Pero habitualmente estas que ya se voltean hacia adelante pueden variar entre 60 y 75 libras. O sea, más o menos 29, 32 kilos de tu bebé. Es ahí donde puedes voltear la silla si es convertible o puedes comprar una que sea específicamente para adelante. Pero ojo, si es muy importante saber colocar al bebé, es importante que lleve sus cinturones o el arnés, ¿ok? Colocado de los hombros hacia abajo, como lo estamos viendo en la imagen. Porque luego nada más meten al bebé y le ponen el cinturón por abajo y dejan los hombros libres o se los ponen por abajo de las axilas. Y obviamente eso es muy peligroso por el latigazo que puede tener un choque, ¿no? Es importante que vaya bien con su arnés. Perfecto. Punto número 3. Cuando los niños rebasen esta edad y que rebasen una altura y un peso que ya están indicados en la marca, que habitualmente son entre los 8 y 12 años de edad y el 1.40 metros de estatura, deben de usar un booster o un asiento elevado. Un asiento elevadito es un asientito. Ahorita estamos viendo en la imagen donde eleva al niño con el objetivo de que ya se pueda usar el cinturón de seguridad, ¿ok? Habitualmente cuando rebasan esa estatura de 1.40 es cuando ya el cinturón puede hacer su función correcta como en un adulto. Importante jalar el cinturón y que el cinturón cruce el hombro hacia el otro lado. Ahorita estamos viendo en la imagen el hombro hacia el otro lado y que le guarde el regazo. Es decir, el cinturón en la parte de abajo proteja la parte baja, ¿no? Es muy importante eso. Si el cinturón pasa por la cabeza o pasa por abajo del hombro o por el cuello, no funciona. Eso es muy importante también conocerlo, ¿ok? Punto número 4. Cuando ya rebasan este dado, es decir, cuando son ya niños más grandes, adolescentes, ya si ya no van a usar autoasiento en el booster, es importante que vaya el cinturón bien colocado, como les acabo de decir, cubriendo el hombro hacia abajo y el regazo, es decir, como lo estamos viendo en la imagen y siempre deben de ir así. Y punto número 5. Importantísimo. Aunque se enojen los adolescentes y hagan rabietas y se quieran salir de la casa. Si tu hijo tiene menos de 13 años de edad, si son menores de 13 años, chamaco, pa' atrás, mi chavo. Pa' atrás. No puedes ir aquí conmigo. Está recomendado que los menores de 13 años viajen en la parte posterior del coche porque es mucho más seguro para ellos si se llega a presentar desafortunadamente un impacto vehicular, ¿ok? Todavía no tienen el peso y todo lo adecuado para las bolsas de aire y todo este tipo de cosas. A partir de los 14 años, 15 años, ya pueden ir contigo echando cotorreo al lado de ti, manejando tranquilamente, ¿ok? Entonces, les voy a dejar aquí abajo el artículo completo para que si alguien lo quiere leer, lo vean. Espero que les haya gustado mucho este video. Llévenlo a cabo. Aseguren bien a los niños, aseguren bien a los bebés, compártanlo, denle like. Nos vemos pronto en el siguiente video. ¡Adiós!